¿Cuál es el origen de esta clase media? Bueno, para empezar hay que ver cuál es el origen de esta clase media. Hace unos años una revista de pensamientos sacaba en un gran titular en la portada ¿Dónde está el proletariado? Resulta que se nos ha perdido el proletariado por el camino. No existe ya, no hay proletarios. Entonces, en lugar de proletarios tenemos consumidores. Y en un momento determinado hemos llegado a pensar que todos éramos clase media. Y resulta que era posible, ¿no? Porque había posibilidad de emular el modo de vida, incluso los valores estéticas, modos de actuar, de una clase media que siempre, de una manera natural, ha sido observada por el proletariado. Como ocurre siempre, las clases que están más abajo miran al de arriba y se reflejan, se ven en ellos. Entonces, lo que ocurre igual es que esta clase media no era clase media. Se le ha hecho creer. Y en un momento dado ve un peligro real de que el sistema capitalista absolutamente salvaje le está llevando al sitio de donde ha salido, y no lo digo en plan peyorativo, sino que era realmente el proletariado camuflado, maquillado, barnizado, pero que ahora en una situación de crisis le están diciendo, señor, tú eres proletario y tú te vas a ir a la calle. Y dice, no, cuidado, yo era clase media. ¿De qué? ¿Te lo habías creído o qué? Porque tienes lavadora, coche y te vas de vacaciones a Benidorm. ¿Te habías creído que eras clase media? No, señor, eres un proletario. ¿Qué ocurre? Que en esta transición hemos perdido esa conciencia, ¿no? Y entonces nadie se identifica a sí mismo como proletario, aunque económicamente lo sea. Y de hecho, cada vez capas más amplias de la sociedad son proletarios. Nos están proletarizando absolutamente a todos. Y esto es como círculos concéntricos, como una cebolla, que al final la cebolla entera va a terminar siendo proletaria, ¿no? Pero nos resistimos todos muy mucho a que nos conceptualicen así, porque sabemos que eso es una situación de dependencia económica, política, una falta de toma de decisiones, eso es estar al pairo de las decisiones que toman otros. Y entonces, ¿quién quiere ser proletario? No quiere serlo nadie, ¿no? ¿Qué hay que decirle a esta clase política? Señores, más vale que tomemos conciencia cuanto antes y que nos organicemos, porque esta va a ser la única manera de poder, primero, defendernos a este ataque neoliberal salvaje, y segundo, tener la posibilidad de darle la vuelta, tener la posibilidad de crear otro sistema alternativo a este. Ahora, si queremos participar de ese sistema, y eso, pensando que somos de esa cuadrilla, que somos de ese club, eso no solo nos va a impedir tomar medidas, involucrarnos, ser proactivos en un cambio de la situación, sino que además vamos a llevarlo de una manera más traumática también, ¿no? Es decir, si yo pertenecía a este club, ahora por qué me echan, por qué me tiran, ¿no? Si yo soy burgués, cuidado, te lo habían hecho creer, ¿no? Eres consumidor, somos consumidores, pero el tener cosas no significa que te hayan admitido en el club de los que toman decisiones políticas y económicas. No tenemos ninguna posibilidad de tomar decisiones políticas y económicas. Las toman por nosotros. Y nosotros, se nos ha dejado vivir medianamente bien cuando todo el mundo ganaba. Ahora, cuando ya no da para que todo el mundo gane, eres proletario, somos proletarios. Organicémonos.